Después de casi un mes de estar alejado del canal por cuestiones de salud hemos vuelto con nuestros resúmenes, hoy el resumen de la temporada 3 de The Boys el capítulo 1. El episodio empieza con una batalla entre Stormfront y Homelander, ella le dice que lo ama pero que lleva al cuarto rage en el corazón, es decir su ideal nazi en la sangre y ella lo invita a unirse a él. Homelander da un discurso tremendo sobre que no se va a unir a su ideal de mierda y que protegerán al mundo de ella y sus ideales, además que no lo hará solo y ahí se unen todos los demás del grupo de los siete y empiezan a luchar, pero claro todo esto era una película que ellos los héroes de este universo usan para promocionar una buena imagen después de todo lo que pasó, pero ningun Gustavo Frink les cree. El caso es que nuestros chicos lanzan su película pero Homelander y Queen siguen peleados, en esta escena hacen alusión o más bien llevan a la ficción lo que pasó con el Snyder Cut, al estreno también fue la congresista que en Tameless podía viajar mentalmente al futuro y acá explota cabezas pero aún nadie lo sabe, creen que es una humana normal, allí en la premiere también está Black Novia. Por otro lado a Hyukie le toca lidiar con tener que convivir con A-Train quien literalmente destrozó a su novia en la primera temporada, a Homelander le preguntan sobre Stormfront y él siempre da la misma respuesta libreteada. Mientras esto pasaba, en el baño, el director de la peli y Ashley Barrett estaban dándole tetero la mueca, el tipo incluso le quita el cabello y después ¿alguien vio que se lavara las manos? El caso es que llega Butcher y le dice a Kyugi que ya encontraron al muchacho que buscan y le pide a Kyugi que dé la autorización, él dice que primero debía hablar con la congresista Newman pues ella es prácticamente la que los está contratando, ponete los pantalones y deja de lamerle el culo a ella y toma las decisiones vos, dice Butcher. Hyukie dice, bueno está bien, solo tómenle fotos, nada de explosiones, nada de mutilaciones y nada de sangre. Kimiko y Frenchy van a la fiesta con una cámara escondida mientras Butcher compra en Amazon. ¿Autopublicidad? ¿Dónde? En la fiesta hay un enanito tirándose una barbie, el caso es que después él crece. La parodia de Atman se va con el que parece ser su pareja y este le pide que se encoja y se meta en su ureta a través de su, bueno ya saben que, y él obviamente lo hace, pero mientras está allí adentro le dan ganas de estornudar, estornuda y pues ajá, crece de nuevo rompiéndolo en pedazos. Frenchy entra y mira este desastre y le dice que todo bien que se va a ir y que no le va a decir nada a nadie, pero él no lo va a permitir, se encoge y empieza a luchar contra Frenchy, justo cuando se va a meter en su trasero, entra Kimiko y luchan también, cuando está a punto de rematar a Frenchy, llega Butcher quien lo mete en una bolsa con polvito y hace que tenga una ligera dosis de más y lo deja fuera de juego, aun cuando tiene la oportunidad no lo elimina, esto porque fue la orden de Hyugi. Hablando de él, en la mañana se echa lo que le encanta a Maradona. Se toma su batido para reponer energías y luego se va a su trabajo con Newman en el FBI para superhéroes, es decir, una oficina federal que investiga crímenes cometidos por los supers, pero allí nuestro muchacho se encuentra con Tony, él dice que el verdadero nombre de Newman es Nadia y parece que la conoce de tiempo atrás, pero antes de que si le pueda decir algo, él es expulsado del edificio. Butcher va a visitar al hijo de Homelander que internó en un sitio para que hicieran de él un buen superhéroe, el niño le dice que tiene pesadillas en las que su padre lo elimina de múltiples maneras. Grace nos hace caer en cuenta de que el niño hablando a Butcher que ya no elimina superhéroes y sigue las órdenes de Hyugi sin discutirle. Mientras tanto, Homelander es invitado a un programa de televisión, pero se cabrea cuando se da cuenta de que Deep salió antes en el programa que él, se siente mucho menos importante. Ya en el programa, al aire le preguntan como que no sabías que Stormfront era una nancy, y él vuelve a dar el mismo discurso libreteado de que se enamoró de ella y de que el amor es ciego. Leche materna está en la fiesta de cumpleaños de su hija, pero se siente un poco mal cuando ve que su familia ya es la familia de otro, de un blanco. Él trata de invitar a su ex al restaurante donde fue su primera cita y ella le dice, no mi amor, esa historia ya pasó, cierra la página y no intentes estar conmigo de nuevo. Mientras tanto en Vogue, Frink trata de venderle al gobierno un compuesto que les dará, por 24 horas, superpoderes a los soldados, le vende esa idea al candidato a la presidencia y él dice que sería muy costoso ya que en una batalla normal deberían pagar 60 millones de dólares por 30 dosis para un solo soldado. Además, la gente aún piensa en los nazis cuando hablan del compuesto V, es decir, que ellos lo crearon y que el congreso obviamente no lo va a aprobar. Frink dice que tiene contactos dentro del congreso, ¿Quién será? En otro lado, Newman le dice a nuestro chico que deben liberar a la parodia de Atman, que se llama Thermit, todo porque Butcher lo atijorró de polvo y pues él demandó, se lo llevarán a una isla y Vogue entregará a cambio a Klusnap, Seker y Airbirds. Huggy dice que ellos no son nada. ¿Qué pasó con el equipo? Pues el equipo se reúne y Butcher como era de esperarse está enojado de que liberan a la Thermit. Huggy le dice que gracias a esa política han arrestado a más supers que nunca. Butcher le reclama de que en realidad está trabajando para Vogue. Al menos yo tengo una vida, dice Huggy, quien hiere los sentimientos de Butcher. Luego él llega a su casa y mira el video del avión donde los supers eliminaron a tantos inocentes. Butcher tiene una copia del video, capaz la use en algún momento. En Vogue nombran a Starlight como co-capitana de los siete, es decir, que el equipo tendrá dos capitanes. Todo esto solamente para mejorar su imagen pública ya que Starlight es la que todo el mundo adora. Esto hace que Homelander se enoje aún más, pues ya siente que no es importante. Ahora Starlight podrá decidir el rumbo de los siete, qué causas apoyarán y demás. Star también participa en el reality show donde escogerán a uno de los siete. La cuestión es que en el reality participa el exnovio de ella, Supersonic. Mucha risita y mucha risita hacen que nuestro chico se sienta celoso. Ella le dice que está tranquilo, que su relación fue hace mucho tiempo y ya no siente nada. También le dice que le ofrecieron la co-capitanía de los siete y Huggy se enoja diciendo que Homelander podría hacerle algo. Y sí, Homelander está hasta las pelotas de ya no ser el foco de atención. Tanto así que le dice a A-Train que está comiendo como marrano y que está engordando. A-Train le dice en susurros que se joda y este lo amenaza con usar su rayo láser para derretirlo. Maeve ve todo esto y le dice a alguien, más bien le escribe a alguien que deben reunirse. Homelander visita a Stormfront, sí, está viva, quemada y sin un brazo, pero viva. Homelander le cuenta su desgracia que nombraron a la Star laico capitana y que siente que él ya no es el centro de atención. Ella dice que muy amablemente le va a echar una mano. Y cuando digo yo que le va a echar una mano, hablo de esto, bueno, ustedes ya entienden qué situación está pasando ahí, pero bueno, en fin. Pero quien en realidad necesita una mano, y el brazo entero más bien, es ella, Stormfront. Butcher recibe información de Solderboy, uno de los primeros héroes de Vogue, quien lideró su equipo llamado Payback. Él fue eliminado con una bomba muy potente construida para hombres como él para superhéroes, y Butcher dice que quiere encontrar la misma bomba para destruir a Homelander. La clave es buscar al resto de su equipo para saber cómo fue que acabaron con Solderboy. Le dan a Butcher tres dosis temporales del compuesto del que habíamos hablado anteriormente, que lo convierte por superhéroe durante 24 horas, y él las guarda. Recibe la visita de Homelander, quien quiere saber dónde está su hijo, pero Butcher no le va a decir. Homelander termina desahogándose con Butcher sobre todo lo que está pasando, sin atención, con co-capitana, y sin su hijo. Homelander le propone a Butcher declararse la guerra mutuamente, y Butcher acepta, y ahora más, que tiene un poco de compuesto para su propio uso. Como dato curioso, Leche Materna es quien tiene toda la información sobre Solderboy y su equipo Los Payback, donde está la parodia de Bruja Escarlata. A la salida de la oficina, Tony persigue a Newman y nuestro chico espía su conversación. Descubre que su verdadero nombre es Nadia. Hablan de Red River y Tony pide que le revele al mundo lo que pasó. Newman, viéndolo como una amenaza que podría eventualmente revelar su pasado, decide explotarle la cabeza. Pero él se da cuenta a tiempo y lucha contra ella, sin embargo, ella es un poco más fuerte y logra su cometido de eliminarlo. Todo esto, pero todo este desmadre, lo ve Hyugi, quien descubre los poderes de Newman. Y así termina este capítulo. Te dejo el botón para que te suscribas y el capítulo 2, que está justo aquí. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima.